Lucha Libre Señor, pues iniciando como a veces siempre se dicen que hay que comenzar por el principio ¿Cómo nace el amor, la cosquillita para Arturo Bernstein? ¿Cómo da sus primeros pasos en Amora de este mágico mundo de la lucha libre? Bueno, yo empecé en el deporte de la lucha libre Estaba yo estudiando la vocacional en frente del plan sexenal Había una vocacional ahí, la vocacional 3 ahora ya no está Entonces en ese tiempo eran dos años de vocacional Y nos dijeron que para poder sacar la cartilla Tenemos que hacer un deporte de educación física Entonces, se pueden ir allá al plan sexenal, ahí pueden escoger los deportes Entonces yo en ese tiempo jugaba béisbol Pero me fui a dar una vuelta por allá y me gustó la lucha olímpica Entonces como iba yo al gimnasio Los Providencias, ahí también había entrenamiento Entonces fui mezclando la lucha de plan sexenal con la del gimnasio Los Providencias Entonces esto inicia realmente, por llamarlo de alguna manera, obligado por la parte escolar Comienza ya usted a entrenar, ¿qué recuerda de los primeros profesores? ¿Quiénes fueron sus primeros profesores ya al momento de llegar a este? Bueno, el primer profesor, el que me instruyó aquí en los Banos de Providencias Fue Pedro Nieves, que ya falleció Él fue el que me enseñó, en ese tiempo estaba el Búfalo Salvaje Si a ustedes lo recuerdan Estaba el Alcón Ortiz Este Melchor Y estaba Tony Arce O sea, Los Providencias era semillero de luchadores ya profesionales Ahí conocí yo a los villanos A los dos, al primero y al segundo Posiblemente conocí ya al tercero, cuarto y quinto Comienza usted en esta, ya me imagino los entrenamientos y demás Pero de niño usted ya tenía el lucho por la lucha libre Al momento de llegar a estos baños Providencia ¿Ya conocía usted algo de la lucha libre a estas figuras? ¿Tenía algún contacto siendo usted de un barrio tan popular como el barrio de la Merced? Ah bueno, tenía yo, pero las estampas Las estampas que en ese tiempo le llamaban larines Eran larines y uno como chamaquito agarramos un larín del santo, del cavernario y todo Y te pones a luchar allí como los niños chiquitos que ahora juegan con sus muñequitos Pero de allá en fuera a mí me inculcaron el deporte del béisbol Yo jugué béisbol mucho tiempo Inclusive hasta la fecha hicimos un equipo de béisbol ahí en el Consejo Mundial de Lucha Libre Que nos enfrentamos con Televisa Radio Entonces ya traía yo el gusanito pero más el béisbol Hasta que me incursioné en la escuela Y fue cuando conocí yo ya el bello deporte de la lucha libre ¿Qué tal estos primeros entrenamientos? Porque hemos escuchado tanto a jóvenes como a gente ya de mucha experiencia Que dice que en los primeros entrenamientos a veces muchos desisten Por lo fuertes que a veces son, por lo complicados y demás ¿Cómo fue los primeros pasos? No hombre, fue... La primera ocasión salía hasta con calenturas Pero no eran como los entrenamientos de ahora Eran más difíciles No te enseñaban la lucha profesional Nada más te enseñaban la olímpica En la que actualmente se llama lucha de sumisión Que es a rendir Unas te enseñaban tantito tombler Pero la profesional no te la enseñaban Había mucho celo Mucho celo en ese tiempo en todos los gimnachos Entonces había unos profesores que como celosos de este deporte Entonces era muy difícil Que ahora hagas tus cosas de que te enseñen a llavear y todo No, no, no Antes era muy diferente esto En esta parte, digo ¿Cuánto tiempo es el que tiene usted que transcurrir entrenando Para que se le comiencen a dar las primeras oportunidades? Sabemos que todos los luchadores comienzan a veces Como se dice, ¿no? En funciones de algunos mercados Algunas festividades ¿Cómo, cuánto tiempo transcurre de los entrenamientos Hasta que se le dan las primeras oportunidades? Bueno, yo duré casi dos años y medio Para que el profesor me dijera Arturo, ya estás bien Entonces él Ya cuando me vio que estaba yo bien Todavía estaba el Sindicato Nacional de Luchadores Ahí en Platino Quién sabe si lo conocieron ustedes Pero tienen nociones de que ahí está ubicado Entonces arriba estaba el Sindicato de Cucarachos Que eran los de la sección 19 Abajo estaba la sección 1 Que eran los del Distrito Federal Entonces me llevó en ese tiempo con Budi García Que era el Cucaracho Mayor, el secretario Y me presentó y todo Miren este muchacho así y así Ya está capacitado para todo Entonces dice Tenemos una función a beneficio Si quiere ir Sí, no hay ningún problema Esa función fue hasta una arena Que le decían la arena olímpica Que estaba arriba del Como por el cerro del Chiquicuite Que era el estado de México Por donde estaba una fábrica de apiaba Ahí estaba Entonces ahí fui y todo Pero tranquilito Entonces ya empecé yo a conocer Ahí empezamos a luchar Y ahí iba yo Pero era cada ocho días Las arenas eran la RAM Las Rosales Y ya esas arenitas Que actualmente Ahorita ya está organizado todo Ya no sé ni dónde quedan Todas eran del Estado de México Entonces a nosotros Nos pusieron los Cucarachos Porque el sindicato De la sección 19 Estaba en la calle Cucaracha De aquí de De la De la Benito Juárez Entonces ahí estaba el sindicato Entonces por eso Nos pusieron los Cucarachos Pero ya pasé Ahí conocí a los Villal Villano Conocí a los Tarasco Conocí a varios A Astro Rey Que en ese tiempo Luchaba con otro nombre Que los Villanos Podemos decir que eran Gente de su camada Sí No, esos ya eran antes Antes Sí, ya estaban ellos ahí Y ya después Con el tiempo pasó Y este Yo tenía El deseo de superarme De superarme Como talismán Yo elabore mi equipo Mi antifaz Y todo Yo lo elabore La imaginación Que quería Ellos es Entonces Como yo quería Ya Entrar A la arena México Pues que me falta En ese tiempo Estaba el señor Héctor Valero El director De la revista Alcón Y le dije Oye jefe Que me falta Para entrar aquí A la empresa Nada, nada más Que tenía una oportunidad Y dice Pero que tal Si te mando A Monterrey Ahí están Ahí habían mandado Al Alcón Ortiz Como Alcón Ahí estaba Haciendo sus Ya pues Enmascarado Para que la gente No lo conociera Le digo Le agradecería Yo señor Valero Que me mandaste Ayer Entonces Como iba yo A las luchas Los martes Con el difunto De mi hermano Y mi hermano Se paró Oye te habla Señor Valero Ahí voy yo A ver el señor Valero ¿Qué pasa Señor Valero? Ya estás puesto El domingo En Monterrey Ay no me digas Si Hablo ya bien Este Melchor De ti De ti Este el otro Ah bueno Y prácticamente Vise luchador En Monterrey Ahí estuve Nueve meses En Monterrey Estuve nueve meses En Monterrey ¿Qué edad tenía? Todo Tenía yo como unos Diecinueve Veinte años ¿Cómo llega Para un joven De diecinueve años Pues ya El enfrentarse Primero Dejar prácticamente A la familia Y a vivir un sueño ¿Con qué nombre? Digo No le llegaba todavía La oportunidad del talismán ¿Con qué nombre? Como talismán Como talismán Me fui ya Ya luchaba así Como torbellino ¿No? Porque en los providencias Había torbellino García Torbellino Vázquez Torbellino Azul Entonces dije Elimino los de torbellino Y como tenía la tela Máscara ¿Cómo poner talismán? Entonces eso fue La que me abrió Las puertas Allá en Monterrey En Monterrey Comencé en las luchas En las primeras luchas En las primeras luchas Empecé Y ya Estuve nueve meses Y empecé a Andar En las giras De Laredo Reynosa Matamoros Están las giras ¿Qué tanto le metió Arturo Beninstein A este nombre? A esta Bueno Conmigo iba A la vocacional Un compañero Vecino de ahí Del barrio Que dibujaba bien Entonces entre él Y yo elaboramos El dibujo Y de ahí salió El hombre de talismán Inclusive Tinieblas Me echó Este Polilla Porque decía Que le había sacado Primero el antifaz Primero el que sacó El antifaz Fue yo el de Red y todo Ya después Como iba A Monterrey Y a Laredo Compré la tela De esta Metálica Pero Era Este Polarizada La que polarizaba Los cristales Ahí en Laredo En Tijuana Y todo Era este Tela polarizante Esta La ponía En los casos Sabes Tenía paisajes Y así Allá De barrio luchando ¿Qué tan complicado Haber esta situación De mí Para luchar? Porque no debe ser Nada fácil Traerla No, bueno En ese tiempo Estaba yo joven No la utilizo ahorita Y me caigo Yo pienso No, pero bien Entonces fue unos colores Porque yo Era morado Con dorado Pero como el dorado Manchaba La zapatilla Dorada La morada Entonces dije No, mejor lo voy a cambiar Chalón amarillo O morado Entonces Después lo hice Zapatillas moradas O zapatillas doradas Aterraba yo los colores Vallas Moradas Zapatillas doradas Este Amarillas Calzón amarillo Y máscara amarilla O sea Lo combinaba yo Y varios Varios Me decían Que bonitos colores Varios me decían O sea Que los colores Son los que yo saqué A relucir en ese tiempo Que eran muy llamativos Claro Nos comentaba Son nueve meses Los que tienen que pasar En Monterrey ¿Cómo vivió esos nueve meses? No, hombre Pues Nada sencillo Nada más Le voy a decir una cosa Que a veces comía Y a veces no comía Porque a veces luchaba Y no luchaba Andaba yo de pirata allá Pero cuando me llegaba La buena Ya empezaba yo Mi girita Pues ya Cobarba yo el domingo Y ya Inclusive Venía yo cada dos meses Aquí a México A ver a mis jefes Pero nueve meses Estuve ahí Hasta que me dijo El señor Veloz Arturo Ya se va usted Para la empresa Antes era la empresa Mexicana de lucha libre Por el consejo Dice Con esta tarjeta Se va usted Y se presenta En la oficina Ya va usted Para allá Y ahí fue donde Me dice Ya va usted En semifinales O sea Llegó ya La empresa Mexicana de lucha libre Ya en plano Por llamarlo De alguna manera Sí Sí Ya Para Ir a luchar Entonces llegué Me presenté A la oficina Le dije Mire Vengo de Monterrey Yo así Y así Y así Y me dice El güerito Rangel Toma esa tarjetita Te subes al gimnasio Y te voy para allá A verte Bueno me aventé Todavía un mes Ahí Y me dice Estás muy verde Todavía para México Había mucho celo En ese tiempo Porque era coordinador De programación En ese tiempo Había mucho celo Dice No Estás muy verde Y yo otra vez A la siguiente semana Oye señor Rangel Ya estoy aquí Así Yo ahorita te voy a ver Y yo otra vez Estás muy verde Para México Con quien le tocaba Entrenar Con todos Con todos Ahí Ahí Sí Con el Suriano Con Roy Lanzer Con Tony Cárdenas Con La Furia Con Pepe Casas Bueno Hasta con Blue Demon Le entrenaba yo Y no Dice Estás muy verde Me decía el güero Rangel ¿Hasta cuánto tiempo Tuvo que pasar Para que llegara ya Un mes Un mes pasó Porque yo le dije Al profesor Salamanca Oye profesor ¿Qué me falta? Nada Dice ahorita vamos Yo sabía que se iban Los miércoles a Acapulco Y el güero Rangel iba allá Y que me bajo Con el profesor Salamanca Y que le dice A Manuelito Robles Su papá de pánico Oye chumpe Fíjate que Este hacía Y así Dice pero tenemos Nada más una primera Si él viene De semifinales De Monterrey Yo le dije No denme chance En la primera Denme chance Y de ahí me dio La oportunidad Y ya después Eran cinco A una caída Semifinal Y estrella De los martes También de la Real En México Cinco a una caída Entonces Primera Segunda Tercera Hasta que llegué A la quinta lucha De los martes Y ahí ya Ya se fijaron En mí Y todo Y después iba En las semifinales A la pista revolución En las semifinales En el cortijo Y así Hasta que me dio La semifinal En la En la corte Coliseo Ahora le tocó Una época Por llamar Muy particular Porque Proliferaban Los pesos Completos Tal vez a los pesos Chicos No se les daba A veces Mucha Mucha oportunidad Entonces también Tener que Batallar Contra Contra esta situación Ah bueno Yo en esa ocasión Venía pesando 87 kilos De Monterrey Venía pesado Pero Me llegó La oportunidad De retar A Mario Valenzuela El campeón Nacional Ligero Entonces me dieron La oportunidad Fue la Coliseo Sacamos una buena lucha Pero me ganó Retuvo su campeonato Yo pesaba todavía 75 kilos Me hicieron bajar Porque en ese tiempo Estaba El secretario De hierro Rafael Barradas Que si no tenía 70 kilos En la báscula No te dejaba luchar Entonces tuve que bajar A 70 kilos Fui a Acapulco Y en 5 semanas Le tumbé El Nacional Ligero Oye En esta parte Que nos comentaba Un poquito De ahí De los celos Y más Ya que se le empiezan A dar las oportunidades ¿Cómo Como lo recibe Sobre todo Los compañeros El vestidor ¿Cómo fue ahí? No pues bien Bien Ya me vieron Y todo Pues yo los había conocido A todos en Monterrey Todos iban allá En Monterrey A todos A todos Me conocían Entonces cuando yo Llegué a México Pues ya subí al gimnasio ¿Qué hago, bolia? ¿Qué hago, bolia? ¿Cómo estás? A todos los conocía Porque antes Mandaban a Monterrey Inclusive conocía a Demo Conocía a Wagner A Marcos César Valentino A todos los conocía yo A Leo López A Pepe Casas A adorable Rubí Que fue un exótico De aquí De la empresa Entonces a todos Los conocía O sea por mí No había que Que obole Y todos ya nos llevábamos bien Claro Señor ¿Cuáles son los triunfos Que más se recuerda Campeonatos Cabelleras Que tuvo la oportunidad De disputar algunas máscaras Con esta máscara Bueno Como talismán Obtuve el Campeonato Nacional Ligero El Nacional Welter Y el Nacional Medio Obtuve la máscara De El Legendario Estuve la máscara Del Mago De las Bombeas Del Perú Del Perú De varios Que ahorita Pues ya Tengo Ambrecia Senil Que ya no me acuerdo Cabelleras Uroquisito El Profesor Rodolfo Ruiz Tauro Que eran unas chuchas Cuereras De pesos ligeros Que cuidado Con ellos Entonces Son los que más recuerdo Que eran Gente que Que había que Entrenar uno Durísimo Con esos señores Llegan Se lo repito Triunfos importantes Batallas importantes Pero llega una batalla Que a veces Como se gana También le toca Perder contra un Entonces joven Prácticamente Un novato Si Un novato ¿Cómo nace Esa Esa rivalidad Esa rivalidad Nació en la pista Revolución Nos encontramos En Guadalajara En Puebla Y nos estábamos Bueno Más bien le daba Porque era un bisoño Él Él no No sabía No estaba bien preparado Ni nada Y le dieron la oportunidad Porque si se movía Él Pero no estaba Todavía a la altura De tener los conocimientos Necesarios Como tu servidor Para Ocupar Una Una lucha estrella No yo lo veía Luchar con otros Y le daban unas Vueltas Entonces yo Me confié Que dije Pues este es pollo Como los que había yo agarrado Pero no Me salió Respondona La gata Y pues tuve que Que darle Pero no le se la di La vendé Y quedó colgada En este En una banca Creo que la más grande No se la di Que la viento Pero si ya Actualmente Ahora ya está Bien preparado Y todo Pero De todas maneras Yo ya como tal es mal Le quité La acción al medio Todavía Todavía En forno Segundo No se la de La acción al